La Escuela de Ingenieros Militares, a través del curso de operaciones en Río, es la encargada de capacitar a todo el personal de la Fuerza que cumplirá con las funciones de su servicio a la Nación en distintas unidades fluviales del Ejército Nacional en todas las zonas selváticas del país. Los lineamientos de seguridad y defensa contenidos en la política de paz total del Gobierno del Cambio determinan no solamente la contundencia y efectividad con la que la Fuerza Pública debe atacar las organizaciones multicrimen, sino también la progresiva transformación de capacidades de las Fuerzas Armadas en torno a la ayuda humanitaria y la continua protección a la vida. Pero también deben estar capacitados y entrenados para apoyar a la población civil en los momentos que lo necesite, en operaciones de rescate, en operaciones de abastecimiento, cuando hay un enfermo y toca evacuarlo en un centro poblado o en una vereda muy lejana. Estos hombres tienen esta capacidad para apoyar, generar seguridad y poder servirle al pueblo colombiano. La cantidad de ríos que baña la geografía colombiana llevó a la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército Nacional a crear el curso de operaciones en Río hace 13 años, por lo que actualmente 32 uniformados de distintos grados se encuentran recibiendo capacitación en el río Magdalena, a fin de fortalecer las acciones contra el narcotráfico y los aspectos relacionados con la asistencia humanitaria. En cabeza del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública se encuentra en estado de alistamiento y preparación, a fin de hacerle frente a la temporada de lluvias 2023 y fortaleciendo en los oficiales, suboficiales y soldados profesionales todas las capacidades diferenciales. En el curso de operaciones en Río es para prepararnos y capacitarnos para estar 100% preparados para cualquier tipo de escenario de una ola invernal, cualquier tipo de complicación de inundación, de un transporte personal. ¡Operaciones! ¡No en Río! 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 ¡No en Río!